El concepto de alergia genética a lo mejor no sería demasiado preciso. Entonces, lo que hablamos es que existe una herencia. Entonces, las personas que tienen padres alérgicos tienen un mayor riesgo de desarrollar alergia. Ahora bien, el tipo de alergia que desarrolla esa persona puede ser muy variado. Tú puedes tener que tu padre tenga una alergia a un alimento y tú desarrollar una alergia respiratoria o que tu madre tenga una alergia alimentaria y tú simplemente tengas una rinitis por una alergia al polen. Es decir, lo que tú heredas es la predisposición a hacer algún tipo de alergia. Ahora bien, la alergia específica que acabas desarrollando pues no sabemos por qué viene determinada pero tú no heredas la alergia particular que tiene tu padre o tu madre. Y por ejemplo, las alergias a medicamentos esas generalmente no hay una predisposición genética. Es decir, tus padres pueden tener una alergia a medicamentos y tú no tener nunca ningún tipo de problema con medicamentos. Gracias. 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 Gracias.